¡Vamos, vamos, vamos! Confieso que sentí una profunda emoción cuando vi las imágenes de un grupo de indígenas Misak derribando la estatua de Vedalcázar el pasado 28 de abril. Sin embargo, para entender por qué tumbaron la imagen del fundador de Cali, debemos entender algunas de las circunstancias de la brutal conquista de América, especialmente en lo que se refiere al genocidio indígena. Se estima que durante el comienzo de la conquista española, de los 10 millones de indígenas que habitaban en estas tierras, murieron entre el 30 y el 90 por ciento. Y si bien es cierto que esta mortandad se puede atribuir principalmente a enfermedades que eran desconocidas en América, los europeos irrumpieron en este continente sin ningún respeto, causando lo que se podría llamar como el primer genocidio de la era moderna en la historia de la humanidad. Miremos solamente uno de los muchos ejemplos, los actos de brutalidad y aniquilación sistemática contra el pueblo taíno en el Caribe, que fue precisamente lo que impulsó a Fray Bartolomé de las Casas a escribir su brevísima relación de la destrucción de las Indias en 1542. Esta obra del Fraile Domenico causó un profundo impacto en Europa, al extremo de que fue un factor definitivo para la abolición de la esclavitud indígena en las colonias españolas. Según las Casas, los naturales se redujeron de 400 mil a 200. Esta mortandad ocurrió en la española, hoy República Dominicana. Y en muy poco tiempo, en unas pocas décadas, por el maltrato, por poner a trabajar a los indígenas de manera forzada en las minas de oro, por obligarlos a trabajar en los cañaduzales y por las enfermedades que trajeron los españoles, que eran desconocidas en el nuevo mundo. Esto fue ratificado por el Censo de 1565, cuando al comprobar que solo había 200 naturales del pueblo taíno, las autoridades españolas los declararon extintos. Lo cierto es que realmente Cristóbal Colón no descubrió nada, así como los conquistadores y los colonizadores en general no fundaron ciudades. Lo que literalmente ocurrió fue que, cuando andaban perdidos en medio del océano, se les apareció la Virgen María en forma de continente. No podemos olvidar que los pueblos americanos ya vivían aquí cuando llegaron los españoles. Ellos venían buscando unas especies exóticas que no encontraron. Pero cuando desembarcaron y vieron que los nativos lucían adornos de oro, se les abrieron las agallas y comenzaron una búsqueda febril de oro, en la que acabaron con todas las posibilidades de conocer sobre las culturas de nuestros ancestros remotos. Los argentinos literalmente enterraron las culturas precolombinas. Pero el oro se iba agotando. Y fue cuando, entre aquellos delincuentes escapados de Europa y los inescrupulosos buscadores de fortuna, comenzaron a ver que se agotaban sus posibilidades de riqueza. Fue entonces cuando se inventaron otro negocio monstruoso, que era traer a los africanos, que ya habían comenzado a esclavizar los portugueses y los españoles únicamente para hacer más plata y más plata. Es por ello que debemos preguntarnos. ¿Nosotros queremos venerar a estos tipos? ¿Los debemos seguir manteniendo en pedestales? ¿Debemos seguir conservando sus estatuas? Nos referimos a una gente que causó nada menos que un genocidio, tal cual Stalin, Mao, Hitler o el rey Leopoldo de Bélgica en el Congo. Es más, es hasta un mal ejemplo para nuestros niños. Los tales conquistadores son culpables de la esclavización de buena parte de los 60 millones de africanos, que durante tres siglos fueron desarraigados brutalmente de sus tierras. No existe hoy ningún historiador que desconozca que las enfermedades venidas de Europa causaron muchas muertes. Pero todos, al menos todos los reconocidos, coinciden en que los maltratos, el exceso de trabajo, la hambruna y la brutal esclavitud mataron a más nativos en el Caribe que la viruela, la influenza y la malaria juntas. Nos haremos esclavos y dispondremos de vosotros a voluntad. Nos apropiaremos de vuestras posesiones y os causaremos tanto dolor como podamos. Por otro lado, la encomienda, que supuestamente era para fomentar la asimilación cultural y propagar la religión católica, fue en la práctica un sistema de trabajo forzado para extraer los recursos de América, aunque la corona solo hablara de catequesis. La encomienda fue la causante de una altísima tasa de mortalidad entre la población, ya que no es lo mismo afrontar una enfermedad sano que debilitado y con bajas defensas por causa de un maltrato brutal. Muchos me dirán que los encomenderos no tenían como objetivo extinguir a los nativos. Eso puede ser cierto, pero la forma monstruosa como los hicieron trabajar causaron la aliquilación de tribus enteras. Bueno amigo, no sé si después de escuchar estas razones quieres seguir venerando a los españoles y demás europeos responsables de tantos crímenes y del primer genocidio de la era moderna. Se les rinde un digno homenaje presentado por la Corporación Centro Histórico de Cartagena de Indias con ocasión de la visita de sus altezas reales. O prefieres que los bajen de los pedestales donde los pusieron algunos de nuestros ancestros más cercanos. Por eso es que debemos retirar absolutamente todas las estatuas de los conquistadores y colonizadores que vinieron aquí a sembrar el dolor entre la población indígena y a esclavizar a los africanos. Me encanta conocer tu opinión sobre esto aquí abajo en los comentarios. Si te gustó este video dale like y haz clic en la campanita para que te enteres cuando subimos cada nuevo video. Te dejo dos videos relacionados con este tema. Uno sobre el negocio brutal de la caña de azúcar en el Valle del Cauca y otro sobre la monstruosidad de la pesca de perlas en la Guajira. Ah, y suscríbete en la bolita del centro. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!